Los objetivos del Comité es trabajar, comprometerse un poco más con la temática de la discapacidad, más allá de los propios niños de Teletón, sino bueno, cómo construimos entre todos una sociedad más inclusiva y con oportunidades para todos, que son los objetivos macro del Comité. Y luego, particularmente este 2019, nos propusimos algunos temas más concretos para empezar a trabajar juntos. ¿Pero esto nos ayuda a entrar con ustedes en lo que es nuestra problemática y tratar de buscar algunas soluciones en conjunto? Nosotros ya participamos desde el año pasado, particularmente este año me encantó la dinámica. Veo que había mucha más gente, se ve que se estuvieron contagiando ahí un poco los ánimos para que concurrieran más. Me pareció súper interesante, súper productivo. Estuvo bueno eso de tirar algunas puntas y sobre eso trabajar en Lluvia de Ideas y más que nada en una co-creación y me parece que eso de alguna manera va a marcar los proyectos y el éxito que tenga cada uno de los proyectos. Creo que de fondo lo que está es poder tener actividades durante todo el año, desestacionalizar lo que es la jornada Teletón y canalizar esa energía que hay en las empresas todo el año de querer ayudar a Teletón a través de distintas actividades que no sea la jornada Teletón. Y realmente Teletón siempre está presente en todas nuestras actividades, tratamos de involucrarlo, tratamos de hacer nuevas actividades para generar eso de que los empleados no se olviden de que Teletón está todo el año y no solamente la jornada de recaudación. Y siempre es bueno, punto número uno, colaborar desde este otro lado con la Teletón e involucrarnos en actividades que van más allá de la jornada de la Teletón anual, sino ir proponiendo ideas para ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena en otras instancias. En Advice lo que nos pasa siempre es que cada vez que surge la posibilidad de trabajar para la Teletón nos peleamos a ver porque todos quieren estar, todos quieren ser parte de la ayuda, vamos a decir. Nosotros somos parte porque trabajamos en una empresa que apoya a la Teletón, entonces yo personalmente siento el compromiso de venir a estas instancias. Una vez que conoces a la institución a la que estás apoyando por dentro y te involucran y te dejan a vos involucrarte, es mucho más fácil renovar el compromiso. Con este tipo de encuentros se renueva sin duda, porque bueno, genera esas ganas de trabajar y de seguir siempre colaborando con Teletón. Creo que va a ser un buen año de trabajo por lo menos, arrancó con una muy buena planificación. Creo que fue una jornada muy productiva, nosotros nos vamos muy contentos, porque bueno, en realidad la idea del comité es construir juntos. Se generó una dinámica de construcción en conjunto de los temas e incluso las propias actividades las vamos a llevar adelante en conjunto también con los, como decía hoy, con líderes de proyectos que van a encauzar junto con Teletón esos temas e implementarlos.